Os enseño mi chimenea de llama real. Es una chimenea que funciona con bioetanol o bioalcohol, que es un combustible totalmente natural, ecológico y que no produce gases nocivos y que podemos tener en casa sin necesidad de una chimenea real. Os la estoy mostrando con la habitación a oscuras para que veáis mejor el efecto, pero ahora mismo voy a encender la luz. Bueno, pues ya ha encendido la luz, pues podéis ver cómo es la chimenea. Este instrumento que veis al lado, a la izquierda, con una especie de manija de puerta, pues sirve para regular la llama y para apagarla si lo deseamos. Pues se haría así. Por ejemplo, ahora yo puedo regular la llama para que no salga tanta. Este modelo concretamente no es muy grande. Es un modelo de sobremesa, aunque yo lo utilizo muchas veces en el suelo. Tenemos que ir con cuidado con nuevo el carro. Voy a quitar otra vez el regulador de llama. Y bueno, la llama es totalmente real, calienta. Y bueno, ya veis mi mano. Puedes ver que no es una estufa, no es una chimenea muy grande. Pero sí que las hay mucho más grandes. Incluso se pueden colgar en la pared, de manera que dan la impresión de estar empotradas. Y bueno, esta estufa la tengo hace un año, la compré por internet. Cuando, que yo sepa, pues apenas había tiendas físicas que las vendían. Ahora ya empieza a haber bastantes tiendas físicas, aunque también se vende mucho por internet. El combustible, pues, yo no lo considero suficientemente conveniente en cuanto a la economía. Porque yo compro bidones de 5 litros, me cuestan unos 21 euros. Pero hay que tener en cuenta que un litro, pues, yo creo que un litro me basta para unas 6 horas quizás de llama. Y bueno, también tengo que decir que calientan. Pero para mí, cuando realmente hace frío, pues, no me basta. Para mí su función es, no solamente decorativa, porque realmente calienta. Pero, al menos con esta estufa, con esta chimenea de biotanol, pues, no me es suficiente para calentar una habitación mediana. Aunque también hay que tener en cuenta que esta es una chimenea de mesa y que las más grandes, pues, tienen un depósito mucho más grande, que también será cierto que gastará mucho más. Bien, pues, en general, pues, sí que estoy satisfecha con ella. Pero, ya digo que le echo en falta, pues, que el combustible sea más económico. Y no puedo decir que sea una chimenea que pueda tenerse como fuente exclusiva de calor. De todas maneras, ya ves que es muy bonita. Yo la reservo, pues, para momentos o días especiales. Para cenas con los amigos, pues, la verdad es que está muy bien y siempre me gusta mucho. Y, bueno, pues, esta es mi chimenea de bioetanol. Y, bueno, pues, la verdad es que está muy bien.